A bailar ahora ¿Cómo lo viste afuera? Mortal, pero la verdad que es un barro lindo Un gusto ¿Qué crees? Buenísimo, zarpado Siempre me gustan todos sus programas Este más que ninguno Está re pedo, igual no importa Lo que pasa es que tenemos varias bandas No sé, pregúntale a él El manchu Gracias por todo Y ya que nunca mandé saludos Quiero mandar un saludo a mi hijo, Ian Mi vieja, y a Lucía, mi amor, te amo